El gobernador de Nariño pidió a la guerrilla del ELN que deje de atentar contra la infraestructura petrolera que atraviesa el pie de Monte Costero y que realice acercamientos con el Gobierno Nacional para iniciar diálogos de paz. Nosotros sabemos que el camino debe ser el de la paz y por eso rechazamos lo que ha ocurrido en el municipio de Ricaurte y hacemos un nuevo llamado al ELN para que encuentre el camino de la paz, que es lo que estamos buscando en el departamento de Nariño. El mandatario insistió que todos los esfuerzos de la administración departamental están destinados a apoyar la paz.